¡Maguera! ¡No! ¡Eh, Eugenia! ¡Eh, Eugenia! Te dije que le apagaras la vela de legua antes de acostarnos a dormir. ¡Eugenia, que vela de legua de qué! Si yo estaba durmiendo normal, soñando que estaba con calor y todo, y era el colchón echando cam... ¡Ay, colchón! ¡Ay, Jacinta! ¡Ay, Jacinta, Dios mío! ¡Ay, Jacinta! ¡Ay, Jacinta! ¡Ay, Jacinta! ¡Dios mío, papá, mi lobo! ¡Bomero! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Señor! Tranquila, tranquila, tranquilo, ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilito, tranquilo! ¡Que somos dos, eh! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Señor, por su madre! ¡Ábreme el agua ahí! ¡Oye, no! ¡Espera un momento! ¡Que fíjate a dar eso ahí! ¡No hay agua! ¡Ay! ¡Estúpido! ¡Te dije que pagaras el agua antes del día 15! ¡Parejita, parejita! ¡Si no hay agua, no se puede hacer nada para afuera! ¡Señor! ¡Coge manguera! ¡Coge manguera! ¡Que nos bajas! ¡Si no hay agua, me apagas el fuego con escupida, pero Jacinta está ahí adentro y me la saca! ¿Qué te pasa? ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Yo no voy yo! ¡Que le pase! ¡Yo soy asmático! Calvera, Calvera, es el teatrico, que tú no eres asmático, el que tiene certificado médico soy yo, que soy epiléptico. ¡Mira! ¡Diole, dámelo! ¡Oye! ¡Los ojos para adentro! ¡Dale, dale! ¡Ságanla! ¡Ságanla! ¡Yo voy acá, se lo voy a sacar a un carajo! ¡Dale, dale! ¡Ságanla cita! ¡Dale, dale! ¡Señor! ¡Mami! ¿Qué te pasa? ¡Ay Dios mío! ¡Mira! 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 ¡Dale para adentro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya está los dos adentro! ¡No te preocupes! ¡Que no están allí! ¡Ja! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Mira! ¡Señor! ¡Ya! ¡Esa no es así! ¡Eh! ¡Esa es mi suegra! ¡Dale para adentro! ¡Déjala ahí adentro! ¡Déjala! ¡Déjala adentro! ¡Mamimo! ¡Cállate! ¿ 32y suegra! ¡¿Que significa suegra?! ¡Déjala ahí adentro! ¡Déjala! ¡Suelta! ¡Mira! ¡Pállate! ¡Mira! ¡Cállate! ¡Cállate! Me respondo las palabras a nadie. ¡Silencio! Papi, te traje la voz. ¿Pero qué hacen los estúpidos? No has encontrado, mi vida. No has encontrado así. ¿Tú quién has encontrado? ¿En qué agustación estás así? Está en mi cuarto. Sí, pero ¿cómo es un cuarto? Es el único que hay. Ah, el único. Pero ¿cómo? Arriba de la cama, envuelta en una colcha. ¿Envueta en una colcha? ¿Qué tiene colcha? Oye, te voy a hacer un bolchito de azul. ¡Ya está! Mi amor, estos estúpidos vamos a matar a ti. No, 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 no lo vas a encontrar. ¡Oye! ¡Oye! Señor, que hay gente aquí. ¡Que hay gente aquí! ¡Sí, no, pero no! ¡Ay, mi peruche! ¡Oye, está aquí! ¡Ya! ¡Ya está aquí! ¡Ya está la niña aquí! ¡Mira! ¡Mira! Sí, no sabíamos que era un bebé. ¡Pobrecita! ¡Y está viva! ¡Lo fundamental! ¡Júre! ¡Qué pasa! ¡Oye, te tengo fachos! ¡Ya está, papi! ¡Estúpido! ¡Oye, qué tico! ¡Esa pitón! ¿Qué ha hecho que nosotros ganaríamos? ¿Qué pasa con el animalito tú, güey? ¿Cómo se tiene el brazo espiante aquí? Papi, pa' yo no respira. ¡Papi, si te lo respiro! Papi, papi, por favor. ¡Un, dos, tres, atrás! Ahora de nuevo. ¡Un, dos, tres, atrás! Señora, señora, dejen de comer tanta bobería, señora. Ocúpense de la vía que está adentro y se está adentro. ¡Allá adentro! Fíjense lo que le voy a decir. Ahorita sacamos a la señora y ese hombre nos dijo que la metíamos a un barrio. ¡Él! 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 Te lo digo, te lo digo, te lo digo, ¡ay! Atrás. Atrás. ¡Él! ¡Él!